Y a las nueve y cuarto de la mañana ya vamos a la primer historia del día. Nos metemos de lleno a algo muy interesante, realmente que lo escuchamos ayer en el acto del Partido Justicialista con un discurso que nos llamó mucho la atención y por eso lo llamamos y ya lo tenemos conectado, nada más y nada menos que a Fernando Gray, que es Intendente de Esteban Echeverría, todos lo conocemos. Fernando, ¿cómo estás? Acá te saludamos, Nahuel y Tomás en Radio Rebelde, buenos días. ¿Qué tal, Nahuel y Tomás? Buenos días y bueno, les agradezco mucho la comunicación, que tarden más un rato. Fernando, sin duda hay que, ¿no? El pensamiento de este momento es que hay que remover un poco el peronismo, hay que remover un poco el campo nacional y popular, lo que es hoy la oposición, porque no sólo por las elecciones que se perdieron, sino por la reacción o para muchos la poca reacción que hay ante todo lo que está haciendo mi ley. Ayer vos dijiste en tu discurso, por ejemplo, ideas fuerzas como en el peronismo se terminó la monarquía, acá hay democracia, hablaste de Néstor y Cristina y dijiste que ahí cerrás la lista y dijiste que no podemos seguir con las mismas caras, por ejemplo. Es muy interesante y eso, queríamos ver si podías profundizar estas ideas aquí con nosotros. Sí, a ver, están pasando cosas muy graves en el país, hechos de suma gravedad, como por ejemplo el intento este en principio de privatizar 41 empresas del Estado, la lista, la granda, no la chica, según pasan las semanas. Y es gravísimo esto, porque a ver, desde el peronismo lo que le puedo decir es que gran parte de estas empresas fueron creadas por el general Perón, y desde el campo nacional y popular nosotros tenemos que defender a las empresas, a las empresas nacionales, y por supuesto a las fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, porque acá hay verdaderos trabajadores y trabajadoras, familias argentinas. Entonces, a ver, a lo que yo le pido a mi partido, que tenga más contundencia, que realmente se ponga al frente esta discusión, que es una discusión importante, que tiene que ver con el modelo de nuestro país de cara a los próximos años, porque estas discriminaciones, que puede tomar un gobierno irresponsable como este improvisado, después se implican a fuzgar generaciones, acá privatizar a ISA es muy grave, porque ISA tiene dos partes, una que es servicio y otra que es obra, y necesitamos seguir haciendo obras, fundamentalmente en los sectores más vulnerables, y ninguna empresa privada va a invertir para hacer obras en sectores humildes, donde sabe que puede recuperar inversión a partir de los 20 años, transcurridos 20 años. No podemos permitir que toquen el Banco de Nación, no podemos permitir que vuelvan a privatizar el Jorgo Argentino, como ya lo hicieron, y despidieron las sedes de Correo de España que van a ir a Monterán, y despidieron más de 3.000 personas cuando se introduccionó el gobierno de Menem. A ver, cosas muy graves que pasan, como en este momento el cierre de la agencia Telam. A mí me preocupa muchísimo Telam, realmente acá hago responsable a mi partido, porque la agencia Telam fue creada en 1945 por el general Perón, y Perón fue quien creó Telam, entonces acá quien debería estar en la primera línea de la agencia Telam es el peronismo institucionalmente, en el partido a nivel nacional y provincial. Yo creo que Telam tiene que estar en la hacienda, el problema tiene que estar en la hacienda, porque cuando vos lo sacas de la agenda pública, y bueno, pasa lo que pasa con el menemismo, que lo privatizan, que lo cierran, llega a la gente en la calle, y el costo social y económico simbólico que tiene para el país, porque una agencia pública de información, que permite la libertad de expresión y la equidad territorial, no es un tema menor. Por eso, bueno, yo me he presentado con el tema Telam, con otros temas más como los comités de la IFAS, en todas las audiencias públicas, hago presentaciones administrativas, judiciales, en Telam me presenté, patrocinado por el doctor Eduardo Barcésar, judicialmente, al margen del éxito que pueda tener o no una medida judicial, pero uno tiene que sentar postura, dar batalla, no puede dejar que se la cierren de un día para el otro, los empleados dispensados, los trabajadores no saben realmente cuál es su situación, son profesionales de toda la vida, años tienen ahí, y yo conozco muchísima gente que hace años que trabaja en la empresa, y hoy tiene una angustia muy importante. Por eso, frente a todos estos temas, veo que mi partido, el Partido Justicialista, desde lo común de todo el oro, no está asumiendo el rol institucional que le corresponde, que es asumir la representación de la oposición, y cero oposición, cero oposición, y eso no está sucediendo. Fernando, ¿y el concepto de la monarquía que estás viendo en el peronismo, por dónde viene, qué es lo que querés decir? A ver, en política, en los lugares como en la vida, como ustedes, como yo, como quienes nos escuchan, uno trabaja, estudia, se capacita, y que va ganando un lugar a fuerza de sacrificio, de estudio, de capacitación, de experiencia profesional. Ahora bien, nuestro partido tuvo grandes hombres y mujeres como nuestros fundadores, y a Néstor y a Cristina, indudablemente, dos personalidades muy importantes del partido. Ahora, de ahí en adelante, no podemos pretender que por el simple hecho de tener el apellido Kirchner, que es un apellido muy importante, pero por el simple hecho de que en la ronda no se da derecho presidir, por ejemplo, el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. Entonces, quien pretende conducir el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires tiene que dar testimonio que realmente quiere esta provincia, que la transita, que la conoce, que se compromete con los temas de nuestra provincia. En este momento estamos discutiendo la comparticipación de la provincia. ¿Y qué es lo que dice el partido justicialista sobre la comparticipación de la provincia? En este momento tenemos flagelos terribles, como la inseguridad, como problemas en la educación, serios problemas educativos por el desfinanciamiento educativo que tenemos, o sea, con la salud misma, donde no tenemos las vacunas, estamos discutiendo, ahora si va a haber vacunas de dengue o no, y seguramente no va a haber, porque este gobierno tiene una postura totalmente a nosotros con relación a la salud pública. Y estos son temas que tiene que plantear mi partido, que es el partido de la exposición. Acá en la provincia de Buenos Aires hay 4.900.000 personas, 4.900.000 bonaerenses que votamos otra cosa, que pensamos distinto, y esos bonaerenses tienen que tener una expresión. Por eso acá no basta con ser el hijo de o no sé qué cosa. Acá hay que remandarse, hay que ponerse a trabajar los temas, hay que convocar a los equipos técnicos, hay que sentar postura, hay que, bueno, hay que militar la calle también, la calle. Por lo que hubo una movilización, una única movilización, que el hizo el movimiento obrero organizado, y esta es la realidad, junto con las centrales de trabajadores, ahora no puede ser que nuestro partido esté al margen como un simple espectador. General Perón decía el hombre que se mantiene al margen de las batallas sociales como un simple espectador no sirve para nada. Y esto es lo que nos está sucediendo. No puede ser un simple espectador el partido justicialista. Fernando, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? Bien, Tomás. ¿Qué te parece que lo está frenando al partido justicialista a meterse de lleno en estas discusiones? Pensás que es, no sé, el tiempo que se le da a veces a los gobiernos de Changuí, digamos, para que vaya implementando y que todavía no es momento en los primeros meses. ¿Qué pensás que es lo que detiene, digamos, a que el partido justicialista mayormente, digamos, y que no sean casos aislados, salga a contestar y a enfrentar las políticas de este gobierno? Mira, acá hubo un aumento terrible de la energía eléctrica, por ejemplo, y de todos los servicios. Nosotros fuimos los únicos que nos presentamos en las audiencias públicas. Presentamos recursos administrativos y judiciales. Hubo un aumento terrible del gas, igual. Aumento del transporte, fuimos a la justicia, la única presentación, la nuestra, llegamos a la Cámara Nacional, a la Cámara de Apelaciones. Hay temas muy importantes donde nos presenta nuestro partido. Ahora, bueno, cuando yo pregunto esto, porque le preguntan también, bueno, pero ¿qué están esperando? Dicen, no, lo que pasa, es que no es momento porque a la gente no le llegó todavía a las facturas, cuando le lleguen las facturas, a ver, las facturas ya están llegando. A mí, mira, la luz eléctrica del municipio de Metro, la luz de la calle, de la luminaria, pagábamos 70 millones por mes en enero, muchísimo. Me llegó 270 millones. Las facturas ya están llegando, 200 millones de más. A ver, entonces me dicen, estamos esperando que la gente, entonces ahí, como el gobierno muy nuevo, recién la gente que va a tomar conciencia, bueno, pero a ver, vos no podés esperar, que se cierren tela para después salir a decir, ay, nos cerraron tela, vos tenés que plantar antes, presentar postura, presentar recursos, no solo que presenté yo, a ver, en todo el país hay que hacer presentaciones, hay que moverse, cómo es la vida, ¿no es cierto? Nosotros somos militantes, no nos podemos quedar quietos. Entonces, bueno, yo, frente a esta invoilidad, lo he planteado contundentemente en el partido, lo he dicho en el día de ayer, con mucha contundencia, y también voy a plantearlo en todos los ámbitos que crea conveniente. A ver, que mi partido de resiliencia no significa que yo voy a hacer silencio. La verdad, yo no soy un tibio, no soy un indiferente, no miro las cosas desde afuera, tengo compromiso con mi país, con mi provincia, y estas cosas y estas causas que trascienden también los partidos. Vamos a hacer en este puesto trasciende al partido justicialista, mucho más que el partido justicialista. Cuando vos decís vamos a privatizar empresas tan importantes como YPF, es una causa nacional, estamos hablando de la soberanía energética de nuestro país y para las futuras generaciones. Y digo esto porque en la época de Menem se privatizó Intel, por ejemplo, y la privatización se privatizó, bueno, se privatizó y se privatizó lo que era la empresa de energía, se formó EDESUR y la privatización de la energía eléctrica en nuestro país se hizo por 99 años, con lo cual nosotros tenemos a EDESUR en nuestro distrito, en la zona sur del conurbano Bonerense, dando un pésimo servicio por 99 años. Por eso hay que tomar conciencia acá que el silencio en este caso desgraciadamente es complicidad. ¿Cómo ves las discusiones que hubieron ayer en cuanto, por un lado, a que haya interna finalmente en el Partido Justicialista después de mucho tiempo y por el otro también de sumar a sectores que están alejados de la conducción, puede ser por decir nombre propio, puede ser Pichetto, puede ser el gobernador de Córdoba, Yachora, ¿cómo ves esos temas? A ver, yo lo que estoy pidiendo a mi partido es que tiene que haber una renovación, tiene que haber una renovación de caras, tiene que haber una renovación de discurso, lo que estamos diciendo, de impronta, no podemos seguir con las mismas personas diciendo las mismas cosas y pretender que nos vaya bien electoralmente, nosotros tenemos que tener otro esquema, otro armado más moderno, este atono con la sociedad, y en ese partido nuestro que se fue cerrando, porque el partido se fue cerrando y fíjate que la participación en el partido se cierra, fue quedando mucho militante que hoy está en su casa afuera, no solo militante sino estructuras completas, provincias completas, yo en nombre del caso de Misiones, que es una provincia peronista, que bueno, se fue alejando del peronismo y formó un partido provincial, en el caso del peronismo de Córdoba completo, se fue, está con un partido provincial, ayer no participaron del Congreso, pero ¿por qué no participan del Congreso? Porque ven esto, ese armadedo que se utiliza la lapicera, ayer, por ejemplo, se definió la licencia Alberto Fernández, y se definió a la lapicera y a dedo quién la va a reemplazar, y se definió a dedo también que va a haber una comisión de acción política y se definió a dedo quiénes van a ser los apoderados, entonces eso no es democracia, la democracia es participación, y nuestro partido siempre tuvo participación, siempre tuvo líneas internas, siempre tuvo vida interna, hemos ido a las elecciones, nosotros a nivel nacional, ayer el compañero Rodríguez lo planteó, hubo una lista que encabezaba el expresidente Alberto Fernández y otra que presentó a él, se le impugnaron, y la verdad que estuvo mal eso, tendría que haber ido a elecciones, y Rodríguez tenía todo el derecho del mundo, como puede ser compañero, a presentar una lista, y en la provincia de Buenos Aires pasó lo mismo, la campo hizo una lista, y donde bajas todas las listas que querían competir, se eligieron a dedo, y eso cierra el partido, porque cierra la participación, y la verdad que tiene una sensación muy firme a nuestros compañeros y compañeras, por eso, yo quiero un partido moderno, amplio, pluralista, que abraza el campo nacional y popular, que se abra a todos los sectores, y que después podamos construir un frente mucho más amplio todavía. Muy bueno, Fernando, te agradecemos mucho esta entrevista aquí en la mañana de sábado. A ustedes, han sido muy amables, un gran saludo para ustedes, para el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias.